El tiempo De Manuel Vicent El tiempo El tiempo El tiempo no existe El tiempo solo son las cosas que te pasan Por eso pasa tan deprisa cuando a uno ya no le pasa nada Después de Reyes Un día notarás que la luz dorada de la tarde Se demora en la pared de enfrente Y apenas te des cuenta Será primavera Ajenos a ti En algunos valles Florecerán los cerezos Y en la ciudad Habrá otros maniquíes En los escaparates Una mañana radiante Camino del trabajo Puede que sientas una pulsión en la sangre Cuando te cruces en la acera Con un cuerpo juvenil Que estalla por las costuras Y un atardecer Con olor a paja quemada Oirás Que canta el cuclillo Y a las fruterías habrán llegado Las cerezas Las fresas Y los melocotones Y sin saber Sin saber por qué Ya será verano Verano De pronto Te sorprenderás a ti mismo Rodeado de niños Cargando la sombrilla El flotador Y las sillas Plegables En el coche Para cumplir con el rito De olvidarte del jefe Y de los compañeros de oficina Pero el gran atasco De regreso a la ciudad Será la señal De que las vacaciones Han terminado Y de la playa Te llevarás el recuerdo De un sol Que no podrás distinguir Del sol del año pasado El bronceado Permanecerá un mes En tu piel Y una tarde Descubrirás Que la pared de enfrente Oscurece antes de hora Enseguida Enseguida Volverán los anuncios De turrones Sonará El primer villancico Y será Otra vez Navidad La monotonía Hace que los días Resbalen Sobre la vida A una velocidad Increíble Sin dejar una huella Los inviernos De la niñez Los veranos De la adolescencia Eran largos E intensos Porque cada día Había sensaciones Nuevas Y con ellas Con ellas Te abrías camino En la vida Cuesta arriba Contra el tiempo En forma de miedo De aventura Estrenabas el mundo Cada mañana Al levantarte De la cama No existe Otro remedio Conocido Para que el tiempo Discurra muy despacio Sin resbalar Sobre la memoria Que vivir A cualquier edad Pasiones nuevas Experiencias Excitantes Cambios Imprevistos En la rutina diaria Lo mejor Que cada uno Puede desear Para el año nuevo Son Felices sobresaltos Maravillosas alarmas Sueños imposibles Deseos inconfesables Venenos no del todo Mortales Y cualquier Embrollo imaginario En noches suaves De forma Que la costumbre No te someta A una vida Anodina Que te pasen Cosas distintas Como cuando uno Era niño Como cuando uno era niño Como cuando uno era niño